Establecemos comunicación y agradecemos el tiempo que nos dispensa la científica hondureña, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del College Baylor de Medicina de Houston y codirectora también del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Textas en Estados Unidos, la doctora Marielena Bottazzi. Qué gusto saludarla nuevamente, doctora. Y gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes qué tal? Oigo que allá está lloviendo, aquí también. Ah, bueno, aquí las lluvias son necesarias, allá son comunes, aunque Houston el clima es bastante tropical. Doctora, ¿cómo avanzan los trabajos a nivel de ciencia y los que usted encabeza en la investigación de esta vacuna, de este tratamiento preventivo para COVID-19? Sí, mire, bueno, para empezar, la de nosotros, las que estamos tratando de desarrollar, ya tenemos el paquete regulatorio con la agencia aquí en Estados Unidos. Estamos esperando, pues, la revisión y esperanzados en el visto bueno para poder activar estas actividades para entrar en estudios que llamamos clínicos de seguridad, con la esperanza de hacerlo probablemente a finales del verano, principios de septiembre. Pero hemos estado viendo que más, más información está saliendo en las noticias. Justo ahorita estaba viendo que hay un artículo de una de las vacunas que está siendo evaluada por su seguridad en China y aparentemente presenta que es una vacuna que tiene buen perfil de seguridad. Como ustedes saben, ahorita no se está viendo la efectividad todavía. Primero se ve la capacidad de ser vacunas seguras usando las diferentes tecnologías. De igual manera, creo que hemos oído acerca de esa otra vacuna que, aunque desafortunadamente no lo publicaron de manera científica, fue un anuncio más en las noticias de la plataforma de Moderna, pero poco a poco ya estamos viendo que las que están en fase clínica, ya estamos viendo su capacidad de seguridad. varios estudios también están saliendo de lo que llamamos estudios en modelos animales que también están dando varias informaciones de qué esperar cuando vamos a hacer los estudios en humanos. O sea que seguimos en eso, hay más de 125 programas de desarrollo de vacunas, todos a diferentes niveles, los más avanzados obviamente son los que están en esta fase 1 de la clínica que ya estamos empezando a ver su capacidad de seguridad y vamos a ver si tenemos la suerte que también nos dan resultados de inmunogenicidad y de efectividad. ¿Cuántos están en esta fase clínica 1? ¿Cuántos estudios? Sí, alrededor del mundo hay aproximadamente de 5 a 7 programas que ya están en estas fases 1 de la clínica y siguen entrando, más y más siguen entrando. Como usted sabe, hay más de 125 programas y vamos a empezar a ver más y más entrando en esta fase 1. El del equipo que usted dirige, del que usted forma parte, ¿cómo avanza? Porque ustedes ya tenían una base sobre la cual estaban trabajando o comenzaron a trabajar, según lo que nos contó en la última entrevista. Sí, exacto. Esa es una de las ventajas de tener algo ya pre-manufacturado en nuestros freezers, pero eso todavía no implica que uno obviamente pueda acelerar. Como usted ve, pues siempre hay que seguir un tipo de proceso. La diferencia, para serles sinceros, es que estas organizaciones, tal vez que son de entidad privada, pues tienen otras habilidades de conseguir los fondos. Nosotros, pues siendo sin fines de lucro, pues estamos buscando cómo mantener la capacidad de desarrollar estas vacunas de manera de que sean para eventualmente el uso global. Hemos anunciado recientemente una alianza, bueno, varias alianzas, pero en especial una alianza con una organización que se llama PATH. PATH es muy conocida porque fue muy importante del desarrollo de la vacuna contra la malaria y la vacuna contra el meningococos y cómo ellos pudieron traer dichas vacunas también al punto que son utilizadas en países en vías de desarrollo, especialmente en África y en otros lugares del mundo. Entonces, ellos han tenido el interés de que saben que nuestra vacuna probablemente es una dentro de las 125 que probablemente va a ser la más adecuada para mantener los costos bajos, para poder ser distribuida y producida bajo costos y en diferentes lugares del mundo. Y entonces nos están ayudando obviamente a acelerar este desarrollo, lo que llamamos en la parte clínica. Una de las cosas que pretendemos nosotros aquí en el noticiero, en los diferentes espacios del noticiero mismo es educar a la gente, ilustrar a la gente y abrir un poco el esquema de pensamiento con relación a esta pandemia. Yo he escuchado y he leído algunos comentarios como el siguiente y quisiera que usted por favor nos diera su opinión científica y de aporte. Dice alguna gente, si el coronavirus, el COVID-19, se previene lavándose las manos, utilizando la mascarilla y con distanciamiento, ¿por qué ha sido tan difícil el proceso para encontrar una vacuna? Bueno, es que esas son dos cosas muy diferentes, ¿no? Cuando ustedes mantienen este nivel de bioseguridad o de higiene, eso obviamente ayuda, pero no previene 100% y obviamente ustedes no espero que, bueno, siempre hay que lavarse las manos, pero espero que no esperen de que de por vida vamos a tener que estar usando estas mascarillas y tener que no vamos a poder en alguna manera u otra regresar al hecho de que tengamos la capacidad de vivir en una manera más social, ¿no? Entonces hay que buscar una solución que es más a largo plazo y que sea más eficiente y que sea más efectiva en vez de estar asumiendo que solo es usando mascarillas. Ahora, dentro de lo que llamamos el ecosistema de actividades que uno tiene que realizar, no obviamente solo incluyen métodos preventivos, sino que hay también métodos de diagnóstico, métodos de tratamiento y como dice usted, mejorar hábitos higiénicos, mejorar la salud pública, mejorar obviamente los sistemas de salud, de vigilancia. O sea, la verdad es que al final sí, es una intervención integrada, pero a la población hondureña no se puede uno esperar que vamos a tener solamente una solución. Va a tener que ser una solución que va a incluir muchos diferentes aspectos, incluyendo obviamente un nivel de higiene que vamos a tratar de que en nuestras mentes no se nos olvide, ¿no? Utilizar siempre pues el sentido común porque es igual como cuando usted obviamente quiere prevenir enfermarse, no va a tomar agua contaminada, no va a lavarse, se va a lavar las manos y va a mantener un sistema pues higiénico aceptable. Y partiendo del hecho que la OMS y la OPS han dicho que vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Ya para ir concluyendo, doctora, y agradeciendo su tiempo, ¿a qué plazo podríamos tener noticias positivas con estos 5 a 7 estudios clínicos que están en fase 1, que podrían ser los primeros en darnos aportes significativos en esta lucha permanente en la que están los científicos generando este proceso de inmunización contra COVID-19? Sí, mire, en realidad el desarrollo de lo que llamamos clínico pues incluye tres fases, ¿no? La fase 1 que es más que todo para establecer las intervenciones que son seguras y tolerables en una persona humana. Como usted ha visto, empezando a lo mejor desde principios de este año, poco a poco las que han estado entrando en la clínica pues hemos visto que toman unos 5 o 6 meses en ver resultados. Esa es la realidad, ¿no? Estamos en mayo. Después sigue una fase 2 que es no solo seguir viendo su seguridad y tolerabilidad, sino que ya empezar a ver un poco más en detalle no solo el hecho de que se va a dar la vacuna a muchas más personas, porque estos primeros estudios se dan en un número de personas muy pequeñas, ¿no? 30 personas, 40 personas. Se incrementa el número y se también, pues estadísticamente se va a poder ver otros resultados. Esos estudios probablemente van a tomar, si no son 6 meses, probablemente un año más, pero se pueden hacer de manera no secuencial, sino que obviamente en paralela. Y después de la fase 2 todavía faltaría una fase 3, que eso ya incluye, por ejemplo, estudios multicéntricos todo alrededor del mundo, donde ya estamos hablando de más de 25 mil personas en un estudio en cada centro. O sea, que como usted ve, es un escalamiento también de dónde se evalúa para poder al final, creo yo, probablemente más cerca de a fines del próximo año, es ver, ok, dentro de las 125, cuáles son las que realmente han logrado atravesar todas estas etapas. Nosotros esperamos que por lo menos tengamos una media docena que resulte en que son adecuadas y a lo mejor pueden ser distribuidas no solo en diferentes poblaciones, pero también en diferentes regiones del mundo. Aquí mi compañera Jackie Redondo me pasa un dato, que se encuentra Jackie aquí conmigo, tal vez un aporte suyo, porque es importante, hablando de lo que nos contaba la doctora, de estos estudios en fase 1. Así es, tenemos información del diario El País que los resultados iniciales de la vacuna china indican que es segura y que está generando anticuerpos. ¿Qué podemos decir sobre esta vacuna? Sí, exacto. Como usted menciona, el estudio, la publicación que sacaron hoy, pues indica que en efecto es segura y tolerable. Hay cierta indicación de lo que llamamos la inmunogenicidad, o sea, de cuánto anticuerpo se produjo. Desafortunadamente no tenemos más que por el hecho de que han hecho estudios en el laboratorio. Estos no son estudios que realmente confirman la efectividad humana, sino que se extrapola porque se hacen estudios en el laboratorio. Sabemos que los títulos de estos anticuerpos no son tan altos como a lo mejor se espera obtener, o sea, que a lo mejor se va a tener que evaluar un poco más en detalle lo que llamamos ¿Cuántos anticuerpos realmente van a necesitar para que en el humano haya una prevención 100%? Es probable que estos títulos que se están obteniendo ya se han visto en dos casos. Este mismo grupo, este grupo ha hecho también estudios en primates y no solo en estos estudios, sino en el humano. También hemos visto que los títulos no son muy altos. Entonces hay que tener de nuevo, con un granito de sal, no asumir de que ya son suficientes para conferir la protección total. Es posible que confieran protección parcial, que aún, pues, eso obviamente ayuda. O sea, que en resumen, se ven que son seguros los resultados, similar a lo mejor con el resultado de la vacuna de Moderna, que es basada en otra plataforma, Pero no tenemos todavía datos que nos puedan con un 100% determinar si dichas vacunas son efectivas y cuánto va a ser la efectividad. Efectividad a qué rango, 20%, 30% o 100%, por ejemplo, ¿no? Usando ejemplos de porcentaje. Ha escuchado usted, aquí en Honduras, se están implementando dos tipos de medicamentos, son el maíz, tratamientos, son tratamientos, la propuesta maíz y la propuesta catrachos. ¿Ha escuchado usted ambas propuestas? Sí, un poco, no he puesto mucha atención porque, como ustedes saben, yo me dedico en la parte preventiva. Yo creo que, sin haber tenido la oportunidad de revisar en más detalle el diseño, yo creo que lo esencial es que asumo de que la manera en que se están implementando ambos maíz y catracho es utilizando protocolos bien diseñados con, obviamente, un rigor ético y regulatorio que se haga mediante estudios, o sea, que tiene que tener un control de cómo se va a implementar. Y, eventualmente, pues, tengo la esperanza que eventualmente vamos a verlos publicados también para ver qué tan eficientes y efectivos han sido. Y me imagino que se acoplan o se diseñaron utilizando, obviamente, a lo mejor el respaldo de cómo se están haciendo estudios similares alrededor del mundo para que después se puedan armonizar y se puedan comparar, ¿no? O sea, esto fue lo que se hizo en Honduras, cómo se compara con lo que se está haciendo en otras regiones del mundo. Entonces, estaré pendiente de ver qué tan buenos resultados pueden ustedes obtener en ese aspecto también. Sí, bueno, y agradecerle el tiempo y también agradecerle a usted el estar al frente de este equipo de investigación. La educación, sin duda alguna, el aporte suyo para la ciencia mundial es importante y aquí en Honduras tenemos muchas expectativas también en el trabajo que ustedes puedan desarrollar. Doctora, ya me ha dicho que un año más o menos debemos esperar para encontrarnos con buenas noticias, pero lo importante es que se va avanzando. Y el hecho de que tantos estudios, ya cinco o siete, estén en esa fase uno, quiere decir que vamos avanzando. Exactamente, y que definitivamente hay que seguir aumentando la voz de que se revisen estos estudios de manera rigurosa, porque eventualmente, como usted sabe, es para beneficiar a nuestras poblaciones y queremos asegurarnos que la selección de lo que eventualmente se va a distribuir se haya hecho de una manera, pues, con buenos resultados, con buenos datos y con la confirmación de que son intervenciones seguras. Y mientras esto ocurre a la población hondureña es, pues, por mucho que uno les pide paciencia, por mucho que también, obviamente, hemos visto que hay que tratar de buscar un balance entre cómo regresar un poco a la normalidad, especialmente para incrementar, pues, las personas que puedan seguir trabajando y aportando a la economía hondureña, es que se haga también de una manera organizada y con la habilidad de evaluar cómo están resultando los diferentes programas pilotos para regresar, pues, para regresar a trabajar, porque lo importante es ver que no resurjan, obviamente, los números de casos o que no incrementen más de lo que están, y prevenir, obviamente, muertes y prevenir que haya un total desastre en el área de manejo dentro de nuestros hospitales, que ya están, obviamente, muy, pues, haciendo trabajos muy, muy, muy duros y muy difíciles. Bueno, vamos a estar muy pendientes, un año, un año, el proceso de investigación y, como lo decía usted, Aldo, estamos muy felices que una hondureña nos esté representando en la anhelada, podemos decir, vacuna contra el COVID-19. Es su último mensaje a la gente que la está viendo, más que toda esa gente que se prepara para salir de sus casas con mucho temor, porque hay todavía nerviosismo. Sí, sobre lo que decía, el tema de cómo volver a esta realidad, que es una nueva realidad por ahora, pero en efecto. Exactamente. Sí, bueno, pues, yo creo que, de nuevo, tener paciencia, tener fe, pero al mismo tiempo, tener sentido común, en el sentido de que uno no piensa que ustedes son invencibles ni que el vecino suyo es invencible, ¿no? Entonces, mantener esa habilidad de saber en qué entorno ustedes se encuentran. Obviamente, el nivel de mantener higiene y seguridad utilizando, obviamente, mascarillas y, de acuerdo a lo que ustedes trabajan, también guantes o no, es el hecho de qué tan cerca ustedes están de otras personas, en dónde van, si van a diferentes lugares, qué tipo de bioseguridades hay y tratar de, por lo menos, estar consciente de que tienen que estar atentos, ¿no?, de sus entornos y tratar, pues, de mitigar en lo más que ustedes puedan, no solo contagiarse, sino que el hecho de que ustedes mismos a lo mejor no saben si están infectados, saber de que entonces no pueden asumir que no lo están y, entonces, no transmitir a otra persona, ¿no? Y espero que todos se mantengan sanos, con buena salud y, pues, pendientes aquí de poder proveerles más información a medida que se reciba. Gracias por atendernos, doctora. Gracias, igualmente. Por hacer un espacio en su agenda, la científica hondureña, doctora María Elena Botazzi, es la codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College of Medicine de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas en Estados Unidos.